¿Cómo es? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo es? Tú eres Belén Esteban Eh, la verdad, yo soy Belén Esteban Y la verdad que las mujeres a este no van Eh, si yo te voy a matar, chica Te meto la polla como a la chabelita A ver si lo entiendes, a ver si lo entiendes Que parece que yo te pego donde, en donde sea Te doy pelea, eh, porque te escondes La verdad que sí, entonces yo soy Omar Montes Porque te estoy poniendo hasta el culo Cállate No vales para nada, ya lo ves Tu mamá me dijo en la cama Sálvame, córrete ya, que no pueda aguantar más Le daba por culo, le encantaba gritar ¿Sabes por qué lo mato? Y esto es el centro, es el campo de batalla Te manto en el campo abierto por la campo Es la María Teresa, esa ¿Qué te pasa? La verdad está en la rima que sí es obesa Loco, la verdad que lo entiendo Eres el mono y no quiero repetir la rima Soy Kiko Matamoros, pero tú Eres demasiado vascongado ¿Cómo? Yo te la tirado ¿Sí? Y te la inco Hablo como un españolazo de programas de Telecirco Es un circo, como dijo el Red Shark Yo te mato y esto sí conecta Sabes qué pasa pana No eres Belén Esteban, hoy no das la campanada ¡Yo! ¡Barras! ¡Tiempo! ¡Barras! ¡Barras! Tengo la temática ¿Tengo la temática? ¿Qué temática? ¡La temática! ¿Qué temática? Tranquilo, no lo ha hecho todavía, Blu Tranquil, salgo yo de dudas Vale Cago en la puta We got it, boy, we got it Problemas del directo, hermano Ok, vale, tú vas a ser Cervantes ¿Qué pasa, puta? Yo te meto, no sé si lo termino Este no es un monstruo, yo voy drogado En verdad es un molino, entiendo, primo La verdad que te lo suelto Soy Cervantes, soy elegante y lo hago en vivo y directo Te lo suelto, hermano, no temas Que vengo con mis lemas, yo compongo Los compongo los poemas y a ti te pongo a cuatro Por lo menos, ¿entiendes? Nego, mira como esto te suena Cervantes, pero en puto rapero Y en el 2020 repartiendo buena crema ¿Entiendes, pavo? Sabes que ahora voy volado, pero voy volando Como él por el cielo, mi hermano No sé si me entiendes, que mi frío es elegante Como Cervantes, hago que tu cabeza Se levante No sé si tú me entiendes, que se levante Y piense en todo lo que tiene Todo lo que tiene a su alrededor, por lo menos Y luego, a pesar de todo, solo se siente Se siente solo el panto Porque en verdad sí es un espanto Pero no es pan todo lo que come todos los días Te lo tiro, hermano, ¿y tú qué coño dirías? Y se va Es la verdad, hermano, que lo hago y yo lo ubico Te lo explico ¿Sabes por qué no soy Cervantes? Porque allí no existía el pambispo No eres gilipollas, la verdad que yo paso de morder pa' los de trigo Último ¿Sabes, mi hermano, que Cervantes empezó siendo un mendigo? ¡Tiempo! ¡Su puta madre! ¡Barras! ¡Barras! ¡Muras barras, loco! Pura respuesta ¿Quién empieza? Yo ¿Empieza él? Se matan Se van a matar ¿Lo estoy sintiendo? ¿Te vas a matar? ¿Te vas a matar? ¿En 3? ¡No! ¡1! ¡Luchero! Mira, hermano, lo hago bien cabrón Te has disfrutado mucho el minuto anterior No pasa nada Yo te tiro la terminación Y tú eres Cervantes porque eres buen escrito Tú sí que eres Cervantes Te corto el brazo Y te dejo manco como Real MC ¿Sabes quién lo ha hecho? Lepanto ¡Ay, va! Este qué sabrá Yo soy Saavedra ¡Eh! Te voy a destrozar Sí, sí Eso lo hizo Lepanto Pero a Panto le mando a otro lado ¡Un puñetazo! ¿Me tienes tu a boca? Aquí yo te lo suelto Yo no tengo mano muerta Con te la meto y hasta adentro ¡Eh, a ver! Joder, primo ¡Qué malo eres! ¿Por qué tengo que batallar contigo? Tienes la misma fuerza en los puños Que si me quito un ojo Me la arranco Y con toda la sangre te lo tiro En serio, hermano Pero yo no lo he visto ¿Sabes que lo hago en instrumental? Este me tira un ojo Y se queda bizco Y en verdad no me hace nada Porque el tonto ve muy mal No, soy bizco con un ojo No veo mal Porque llevo gafas Y tú ves mal Parece que te vas a llevar Tú a la raja ¿Eres del Team Queso? Porque dentro de los pies Te he metido una navaja Una navaja Pero mi vida es gilipollas ¡Qué cabrón! Yo sí soy el más certero Es verdad Meo mal ¡Qué putadón! Porque estoy viendo delante A un muy buen rapero Aparte de un buen rapero Estás viendo a una gran persona Y solo grande De tamaño y de personalidad, broda La verdad que no es joda Te meto tal codo Que te cambio el sexo Y se vuelve coda Que me das en la cola Pero eres un cabrón Este se acercó a mi cola Y el pobre se corrió Se acercó a mi cola Es mi cola de ratón Pero lo siento, hijo de puta Luego cabeza de león ¡Dios, tío! ¿Dónde estáis? Veredicto, veredicto Tirad para la derecha ¡Espérate! ¡Wow, wow, wow! Calma las tetitas Tienes, hermano ¡Vamos, coño! Vale Uycarid, juececitos Ya vamos en 5 No, 3, 2, 1 2, 1 ¡Brrrrr! Panto Panto empieza Yo me voy a quedar de pie El otro no empieza Pero Panto sí ¿Cómo es? Dile, Panto, ¿cómo es? ¿Cómo es? En 3, 2, 1 Tiempo Yo soy un goat En español soy la cabra Un mago Abracadabra ¿Sabes por qué eres el DTK? Porque tienes el mismo nivel Que de toque usando las palabras No, filipollas No sé si yo me entero Soy de toque Está claro, lo hago Porque soy buena en esto Y tú Dices de Que tienes cabra Pero me parece Solo tienes cuernos Solo tengo cuernos Por cabra Pero la verdad Bambi Mira cómo lo tiro Bien guapo Eres pan para mí Tú sí tienes cuernos Cabra y Bambi Cabra y Bambi No sé si me incluyo Pero estos porros Van a biturbo ¿No entiendes? Mi hermano Yo tengo el flow Es evidente A tu mente La más turbo Claro que sí Pero la verdad Voy a matarte Enseñarte la muerte Sabes que yo sí soy fuerte Y doyarte ¿Vas con el biturbo? Tienes mucha cara De Paul Walker ¿De Paul Walker? Eres bueno No me represento Siento siento que te gano En el momento Oportuno Te doy por culos Y eso Y si no Le llamo a tu novia Y que me coma todo el queso Oportuno Es que te baje el tanga Y como tengo la carta Te voy a follar por turnos ¿Cómo? A ver si lo entiendes Bro Tu mamá me grita Yu-Gi-Oh Última Este payaso Pero en el rap La verdad Es que sí te rayo ¿Entiendes? Pavo Que yo te monto Y no Uso el caballo Yo 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 ¿Tienes lo caballos? 3 2 1 Give it to me Oh F*** F***